Te voy a estar explicando lo del directo, ok? Te voy a estar explicando lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar jugando Warzone Y mientras que estamos jugando Warzone Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a poner aquí un cuadrito Bueno, lo voy a poner que si, abajo de mi cámara Chiquitico En el cual va a haber una palabra Esa palabra se puede cambiar por bits O por recompensas del canal Si, no me olvides de los humildes, jugáis mucho La cosa es la siguiente No voy a estar como 80 años cambiando la palabra Simplemente porque hay mucha gente que tiene 15 bits 15 bits, 15 bits Y lo va a empezar a spamear No, esto va a ser una subasta Querí que la palabra tuya esté ahí Dona bits, pa Empezamos en 15 Después el otro puede donar 16 La palabra es la de 16 17, 18, 19, 20 bits Lo que sea Porque después es mucho spam Es mucha loquera Lo único que puede cambiar la palabra Que no sea una donación mayor de bits Son los puntos del canal Tú vienes, pones la palabra ahí Y el bot habla No tenés que donar No tenés que dar dinero El bot habla absolutamente solo Entonces Vos venís canje ahí Y decís La palabra ahora es Las bolas mías Por decir Las bolas mías Eso lo va a ¿Cómo se llama? A topear Y ahora Esa va a ser la palabra La palabra ahora es chat Lo que pasa es Lo siguiente Tienes que decir La palabra ahora es No solamente la palabra ¿Ok? Porque si solamente dice la palabra Me lo puedo perder La palabra ahora es ok Ah, nice No hay problema Ya va chat No ha empezado el desafío No ha empezado Me volvéis loco Déjame explicar La palabra va a ser la que yo tenga abajo Obviamente Si no la cambio Pero hay una nueva palabra Ok Pero Tiene que ser La donación más alta del stream Va a ser la palabra Y lo único que puede quitar La donación más grande del stream De ser la palabra Son los puntos del canal Y Si queréis volver A que los beats sean la palabra Tenéis que Dar una donación mayor A la que estaba Ahora sí Quien quiera empezar Con 15 beats Va a ser la palabra Pana Ok La palabra Diego Gracias por esos No Dani Ok Yo no tengo problema Chat Esa es una palabra Que yo jamás digo Es una palabra Que yo jamás digo O sea Pero chat Poneme Palabra buena La palabra chat Tengo miedo a hablar Tengo miedo a hablar No No quiero hablar No quiero hablar Dale Derecho por esos 100 Bits Ajá Ya me ibas a agarrar vos a mí Me ibas a agarrar vos a abrir Después venido Mira Me ibas a agarrar a mí Después venido Mira Me tenéis que Ey Ey Y tocarla Así Ey Aquí Aquí me tenéis que tocar Nah El tipo viene Y los dona Y piensa que yo lo voy a agradecer Y voy a decir la palabra Nananananana Nananananana También te recuerdo Lo puede hacer con un punto del canal Al igual que Ajá Entonces vamos a jugar No sé qué arma voy a usar No sé qué voy a hacer Yo estaba esperando Que ya hubiese perdido yo La verdad Pero bueno Vamos a ver Perrita Ok Yo no tengo problema Yo no tengo problema Chat Son palabras que yo Sí digo Pero en plan a veces O sea De vez en cuando En muy poquitas ocasiones Que si cuando me disparan Y tal O sea Yo por mí relajado Si escuchas el juego chat Pregunto Sí 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 Ok Ok ¿Vos crees que yo voy a leer Eso que pusiste en el chat Y lo voy a deschat? Bueno Espero que les haya gustado El directo Chat Esto es todo Yo aquí me despido Perdí Duré 20 minutos 22 22 minutos Por lo que bueno chat Espero que les haya gustado el directo Si quieren seguir Pueden activar la camarita Y nos vemos En el siguiente directo Adiós